Esta canción va dedicada a todos los amigos y amigas. En un carreto viejito, donde venía por fino, traía un cajón de madera con el cuerpo de su niño, iba dispuesto a matar, quien detenga en su camino. En una casa muy rica, se la hacienda la rosita. Por ti no tocó la puerta, le respondieron ahorita, para parecer después, una mujer muy bonita. La mujer se sorprendió, al ver al carretonero. Aquí no damos limosna, no queremos por dioseros, vale más que se retire y no vuelva limosnero. Que pronto se te olvidó, que fui tu esposo primero, nos dejaste por otro hombre, que tenía mucho dinero. Aquí muerto traigo a tu hijo, dijo el carretonero. Salud, para los que toman, que yo ya me tomé las mías. Saco una pistola a escuadra, del morral que ella traía. Antes de morir a mi hijo, le juré que te encontraría, solamente que no sumo, que después te mataría. Le disparó seis balazos, al cuerpo de la señora. Tu amante tiene dinero, pa' que te entierre ahora. Ya mi hijo trae su cajón, solo faltas tu traidora. A mi que me eche pa'l monte, hablo con mucha tristeza. Al abrazarse de su hijo, se aferraba con firmeza. Después levantó su brazo, se disparó en la cabeza.